Y mirá, mazo, porque yo, te digo, tuve una pérdida de mi hermano ayer. Y bueno, pero bueno, por mi nieta voy a tratar de estar, viste, dentro de todo voy a estar bien, viste, pero bueno. Viste, pero sí, bueno, comprando, bueno, el arbolito, todo lo, viste, lo básico. Y después, bueno, por mi nieta, que tengo tres nietas, viste, para ellas, viste, por lo menos por ellos, viste. Y yo, bueno, me gusta mucho la carne, hacer asado, pollo, después algún matambre, bueno, me gusta hacer así, arrollado, de fiambre. Sí, mi hija me ayuda. ¿Es de juntarse con la familia? Sí, sí, nosotros somos una familia grande, sí. Ahora un poco como que se va perdiendo, pero bueno, tratamos de estar siempre juntos. Lo económico, el bolsillo, ¿le afectaron estos aumentos? Sí, sí, a nosotros mucho la luz, yo vivo en Uribe Larrea, mucho la luz, se incrementó mucho, viste, la parte, sí. Vos notás que la plata te cuesta más, viste, o sea, los sueldos no dan. Si antes comprabas cuatro, ahora compras dos, sí, ahora todo aportamos. Vos traes la ensalada, vos traes la bebida, de todo, sí, no, olvidás. No, todavía no hice nada, recién salgo del cajero y ahora recién voy a ir a ver qué se puede comprar. ¿Y cómo te ves en eso? Y bastante complicado, creo, como todos, ¿no? Porque los precios no son los mismos de antes. Me parece que está bastante todo elevado y, bueno, a ver qué es lo que se puede hacer de a poco. ¿Hay que ajustarse un poquito al bolsillo? Bastante, diría yo, bastante, porque las cosas no subieron muchísimo. Y más lo que esto navideño está muy caro y más si tienes chicos todavía es bastante peor. Sí, solíamos hacer matambre a la pizza o solían hacer lechón. Y, bueno, ahora quizás hay cosas que uno por ahí se tiene que privar de algunas cosas. Pero, bueno, quizás minimizar la cantidad. Pero, bueno, es una sola vez al año y, bueno, tratar de darse los gustos. ¿La pasás con la familia? Sí, sí, todos los años con la familia, con los nenes y, sí, sí, siempre hay familia. ¿Viene Papá Noel este año? Tiene que venir, así que, quiera o no, lo vamos a tener que traer a la rastra, pero sí, sí, viene Papá Noel. Gracias a Dios, muy bien, terminando mi casa, así que súper feliz. Fue un año bastante complicado, muy atareado. Trabajé a full para tener mi casa. Bueno, después, ahora con la panza ya no puedo trabajar. Pero, bien, gracias a Dios cerramos bien y espero empezar bien también. No, yo bien. Dentro de todo, este año me fue muy bien porque salí rey de los jubilados. Cuando así se hizo acá en el Coso de Moyano, así que, bueno, una corona grandota. Pasándola bien, divirtiéndonos, bailando, ¿viste? Bueno, de todo lo que sufrió, si vamos al caso, cómo va todo esto, ¿viste? Bueno, ahora llegó el lugar de la diversión, ¿viste? ¿Ya hiciste las compras? Vengo recién de la pollería, que me voy a usar un pollo porque tenía que hacer un pollo recién. ¿Ya estás encarando? Estoy preparando para el fin de año. ¿Pasa con la familia? Sí, con la familia. ¿Cómo vivió este cierre de año? Me decías que, bueno, saliste coronado como... Sí, 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 esto ya lo venía... Ya había concursado varias veces, pero, bueno, nunca se daba y, bueno, y ahora fue una gran emoción, ¿viste? Ahora en la calle todo... Me dice, uy, ahí va el rey, va el rey, ¿viste? Y, bueno, ¿qué va a ser? Bueno, contame, ¿ya hiciste las compras? No, todavía nada. No, no. No, y la verdad que está todo por las nubes, no sé. La verdad que va a haber lo justo y necesario, nada más. Nos contaban algunas personas que, bueno, tuvieron que hacer recortes, no sé si a vos te está pasando lo mismo. Sí, sí, bastantes recortes ahí, la verdad que sí. ¿A diferencia de otras fiestas? Sí, muchísimo, está todo carísimo, no, 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 vas un día y al otro día ya te aumentan todo, así que, olvídate. ¿Y ya estuviste más o menos recorriendo los almacenes, chusmeando los precios del pan dulce? El pan dulce se fue a las nubes, terrible, no, pero bueno, se pondrá en la mesa lo que hay, no queda otra. Y contame, ¿ves ese espíritu navideño en la gente? No, este año no, la verdad que no. Y uno porque hay mucha gente que no tiene trabajo, otra que la plata no alcanza, todos los días sube todas las cosas, así que no te dan ganas de festejar nada, la verdad que no. ¿Es algo más como tradición, pasarla bien con la familia un rato? Sí, sí, pero no, la verdad que aparte la gente, los familiares no quieren salir, quieren quedarse en su casa por miedo a que los roben y bueno, así que creo que cada uno se va a quedar en su casa este año, me parece. Y por el momento bien, tranqui, tratando de no gastar además en cosas innecesarias, pero bien. ¿Cómo? ¿Ya hiciste las compras? Parte las hice yo, parte las hizo mi familia, a mitad, mitad de presupuesto las cosas. Hay que ajustar un poco el bolsillo. Sí, sí, estamos comprando mitad y mitad por ese tema. Claro, sí, nos dividimos, por ejemplo, algunos compran lo que es la bebida, otros compran comida. Y contame, ¿ves ese espíritu navideña en la calle de la gente a diferencia de otros años? No, está muy cambiado, está muy cambiado ese tema. Hoy en día la parte económica cambió mucho en ese sentido también, ya no se ve tanta gente en la calle comprando regalos, ropa. Que la gente tiene miedo de salir también, prefiere pasarlo en su casa. Y está más tranquilo en todo sentido, sí, también la noche no es la misma que hace un par de años atrás. Yo tengo 28 años, cuando yo tenía 20 años era distinto, acá a Cañuelas era muy distinto. Se veía mucha más gente en la calle, con otra seguridad. Sí, hay que disfrutarlo de la manera que se puede. No, estamos en eso, estamos viendo, viendo precios. Sí, no, por ahora bien, bien, dentro de todo, bien. ¿No te asustaste? No, todavía no, por eso me falta recorrer, pero sí, 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 me falta recorrer y ver, a ver más, comparar precios. ¿El presupuesto se achicó a diferencia de otros años? Y sí, 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 hay cosas que ya dejamos de consumir y de comprar, sí. ¿El pan dulce hoy no cuesta lo que costaba? Así es, un montón de cosas, tuvimos que achicarnos. Y bueno, algunas personas nos comentaban que entre familias se van dividiendo, bueno, vos compras la sidra, vos traete las cosas dulces. Así es, así es, así es. Y ahí, ahí todavía estamos por comprar. ¿Ya no viste chusmeando? Sí, sí, pero bueno, buscando precios. ¿Y cómo venís con eso? Más o menos, acá en Cañuelas está todo bastante medio caro. ¿Tenés pensado ir a otro lado? No sé, muchos van al Mercado Central, nos decís. Sí, vamos a ver, vamos viendo, somos unos cuantos, así que vamos a ver qué pasa. ¿Pero va a haber fiesta? Sí, va a haber fiesta. ¿De alguna manera tiene que haber? Y sí, algo vamos a hacer. ¿Y Reyes por las chicas, digo? Y Reyes todavía falta, pero sí, seguramente sí, siempre hay algo. ¿De acuerdo con la chica? ¿Qué pasa?